El Cardenal Leopoldo José Brenes lo tiene claro. El 7 de marzo del 2024, a través de una misiva, enviará su renuncia oficial como obispo de la Arquidiócesis de Managua, cuando cumpla los 75 años de edad y en busca de un descanso definitivo de labores pastorales permanentes. Bueno, todos los obispos estamos obligados a los 75 años a enviar nuestra carta de renuncia al servicio de manera directa, pero esa carta se la entregamos al Santo Padre y ya queda en las manos del Santo Padre. Él puede decirle a uno sí, o si no decirle, mira, te quédate otro tempito más. Así que uno está bajo la mirada del Espíritu Santo, pero también está bajo la voluntad del Santo Padre, que él es el que decide al final. ¿No tiene fecha exacta usted entonces para enviarla? Bueno, yo cumplo el 7 de marzo, así que el 7 de marzo del 2024 más o menos la vamos a enviar. El religioso también se refirió a la encuesta recientemente publicada por MIR Consultores, que señala que el 36.9% de los nicaragüenses se declaran protestantes y el 33.1% son católicos, aduciendo que ya no son mayoría. El cardenal Brenes aseguró que estos resultados dependen de la zona geográfica en la que fue realizado el estudio. Porque a veces a quién se le consulta, pues si consultamos en los pueblos, salimos con el 90%. Si íbamos a uno de los barrios, saldríamos a lo mejor con el 5%. Así que depende de dónde sean encuestas y luego la intención del encuestador, en qué lugares se va a ir y a quién le va a preguntar. Yo creo que lo importante es que anunciemos a Jesucristo. El Santo Padre dice que la evangelización no es proselitismo, no es ganar gente, sino hablar de Jesucristo y que todos podamos tener una experiencia de Jesucristo. Creo que lo importante también, yo siempre creo, que no es la cantidad, sino la calidad. En cuanto a su renuncia, el prelado no brindó indicios de las propuestas de sacerdotes que la Conferencia Episcopal de Nicaragua presentaría a la Nunciatura Apostólica del País como su posible sucesor. Lorenzo Vega Sánchez, Bosteve.